Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Street Fighter EX Plus Alpha para la Playstation 1. A ver, comencemos. Espero que se vea bien, que se escuche bien, que esté todo bacán. Arica, el morro de Arica. Capcom. Cargando, espere por favor. O por favor espere. Ahí está Ryu. El payasazo de Ryu. Ahí está Ken Masters. Shoryuken. Street Fighter EX Plus Alpha. Street Fighter EX Plus Alpha. Muy bien, comencemos a ver. Tenemos modo arcade, Team Battle, Survivor, Watch, Practica, Time Attack vs Arcade. Pecaaus. Saludos para la Derlin, ¿cómo estás? Con Ryu. Pecaaus es mi jugador favorito. Aparte, su cumpleaños de él es el mismo día que el mío. El 21 de julio es el cumpleaños de Ryu. Hoshi. De Street Fighter. Y justo es el mismo día que yo. Así que... Compartimos el mismo destino. Espero que se vea bien, se escuche todo bien. Pepele la musiquita. Espérate. Ay, se actualizó esta vaina. Ahora sí. Saludos al Brandon Lee, ¿cómo estás? Shoryuken. ¿Cómo se hacía los superpoderes? Me he olvidado. Estoy oxidado en esto. Así que lo encontré por ahí. Y vamos a jugar un rato para divertirnos y pasarlo bien. Uy, se le vio, mira, rojito, rojito. Es rojito. Ay, por ese ángulo no se le ve. Sí. No. Me gusta el soundtrack. Está muy alto de volumen o está muy bajo. Me avisan el subo y le bajo. A la mierda, ay 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 Me saldrá el super este Shindouken Un rato jugando acá para pasarla bien Luego tengo que actualizar los drivers de la computadora Me ha salido el Windows Update Tengo que actualizar el NetFrameware.3 y todas esas cosas Toma payaso ¡Hala que locasa! ¿Cuántos años sin jugar esto? Menos mal que lo tengo y liso ¿Cómo se llama? Voy a quemarlo en CD para poder jugarlo en mi Play 1 Algunos se preguntan, Lama, ¿por qué tienes tu Play 1 pero no juegas con la capturadora? Es que no sé Me gusta más jugarla en la PC Cuando es Play 1, Super Nintendo, esas cosas me gusta jugarla en la PC Cuando es Play 2, ahí sí lo juego con la capturadora Es que son muchos... Es mucho cableado Porque si cambio carra entre el Play 2 y el Play 1 Tengo miedo que se desgaste el conector de la capturadora del gato En cambio con el del Play 3 y el Play 2 Ya cada uno tiene su propio conector Todos los baileces son Ah ya, sí, este... Yo también estoy al logre Hemos aumentado, ¿no? Se han crecido las... Las vistas han aumentado Poco a poco estamos creciendo Gracias a toda la gente por su apoyo Más gente comenta, más gente le da like, más gente está viendo los juegos, les están encantando los juegos de Play 2, los juegos de Play 1 y eso me gusta bastante. Están apoyando bastante las series. Se viene Resident Evil 6. Obviamente no va a tener música ni nada por el copyright ni decir neumáticos, pero el gameplay es Tomate de Rizara. Es más el gameplay, creo que del capítulo 2, el del capítulo 2 creo que es el más chistoso para mí. No sé, pero va a estar bacán. Más bien quería contarles que ahora por Facebook, lo bueno que Machinima nos da la oportunidad de poder subir videos también al mismo tiempo entre YouTube y Facebook. Y también se apoya bastante así, ¿no? Así que apoyen bastante los videos de Facebook también que se suban. Va a ser el mismo link, o sea, creo que es algo vinculado, no entiendo, pero apoyen bastante lo que se suba a las páginas de Facebook también. Salud a la gente que verá esto resubido en YouTube. Si es que la musiquita no tiene copyright, si tiene copyright lo vuelvo a grabar ya aparte. Toma tu Sonic Boom por tu carroña, payasazo. Muy bien. Contra el payasazo de Jack, el destripador. Quizás en Twitch no seamos miles y miles, pero también tenemos que hacerlo de poco en poco, ¿no? Ven para acá, payasazo. Ahí está. Saludos al Yoskatek-chan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá alegre porque estoy jugando uno de mis juegos favoritos de la PlayStation 1, que es el Street Fighter EX Plus Alpha. Siempre me paraba enviciando con mis amigos. Antes sabía jugar bastante, ahora me he olvidado algunas cosas, ¿no? Sabía hacer muchas combinaciones y todo, pero nada que con la práctica no se solucione. Ven, ven para acá, payasazo. ¡Asuka rico, Shorriu! Saludos al Jason Yoni, ¿cómo estás? Porque sí, este es un canal retro, acá hay juegos de todo. Play 1, Super Nintendo, Nintendo DS. Obviamente también habrán juegos de Play 3, se vienen bastantes campañas, poco a poco, ¿no? Para que no nos, este, llenemos de muchos juegos y al final no pasemos ni mono. Poco, poco, pegados. Ryu vs Goku. Ah, no, no sabría decirte. Soy fanático de ambos. Aparte, Ryu es mi personaje favorito. Siempre he sido mi personaje favorito, desde que jugué Steel Fighter 2. Y luego me alegré más cuando supe que su fecha de cumpleaños es el mismo día que yo. El mismo día que yo, ¿no? El de él es el 21 de julio, el mío también es el 21 de julio. Una cagada, ¿no? ¿Cómo era el poder? Ah, era dos veces, creo. Una, dos. Toma, payasasa. Muy bien. Aparte, como que se podría decir que el Kamehameha es derivado del, del Hadouken del Ryu, ¿no? Se podría decir que desde ahí inició todo, ese ataque haciendo con la posición de las manos y todo eso. Recuerda que el Steel Fighter nació en la Nintendo. Oh, así era, con razón. No me servía. No me servía. Ay, ya, ya, ya me acordé de hacerlo celebrando el Lee. Ah, sí, voy a tratar de hacer todo lo posible para poder ir al MassGamerTech. Si es que se puede este domingo. Voy a tratar de avisarle al Lee, hemos olvidado de decirle si va a poder. Y... E ir, ¿no? De repente encontrarnos con el Johnny si se puede. Así que voy a hacer todo lo posible. ¡Ay, me cae! ¡Ay, me cae! ¡Ay, me cae! No le cayó esta payasasana. Si se puede ir, vamos. Ojalá que pueda. Me dudo que vaya al ETA, pero... Vamos a ver qué sale. Oh, va a dar Chucky. Chucky 2, muy pronto. En TCM. Contra Dalzy, ¿no? Ok, Dalzy me parece un pueblo tuyo nomás. Aunque Ked Master también es un personaje bien chévere. ¿Yoga Fire? ¡Ay, me cae! ¡Ah! jajaja, la cara... Cualidad, la cara, el batista No hay en pie Hola, qué tal de vaca ark Ven para acá, para que es eso. ¡Adóken! ¡Ay! Dragon Ball es del 84, ¿no? ¡Chunas eras! Típico que se fueran a buscar en Wikipedia. Pero si no fuera por Wikipedia, no sabrían exactamente la fecha. Ok, un punto para Wikipedia. Todos podemos equivocarnos. Entonces primero fue el Kamehameha de Kakarota. ¡Ay, espérate! Se va a colgar esto. ¿Va a apagarle el Wi-Fi de mi celular? Para que no consuma datos de mi celular con el Wi-Fi. Ya está. Es que a veces sale del Facebook y consume también. Molesta cuando hago streaming. ¡Hala, miércoles! Emisó la licuadora. ¡Hala! Eso va a doler. A la de arco esta que es así Ok, ok sangre, está bien Un punto para ti, paguezoso Está que le rompió el cuello Oh, lo esquiva con su estado del oso A la miércola Este Sanchez es bien ágil Más lento como el otro Me ganó Está loco Ola, se adelanta bastante con los ataques Ola, miércola Me ganó en guan Solo se llama la cuya, pero ¿cómo estás? Ven para acá, paguezoso Te fregaste ¿Qué es eso? Ok, a ver ¿Qué está pasando acá en internet? Espérate un toque No, está todo bien Ok Ya la había agarrado en el aire, payasazo Toma por tu carro Vamos Ryu, no te hay que ganar Final round Ahora te compare, ven para acá Es un macho Ola, como se adelanta con sus ataques Es bien rápido No me da tiempo de reaccionar Ya me agarró A la concha Si Si Ya me mató él Con el super ataque Con el super ataque ¿Qué onda con el internet? Voy a tener que reiniciar creo el router. Se está fallando hasta ahora. Ya desconecté mi celular. Vamos. Vamos, que enséñale a quien manda acá. Ahí está. Muy bien. ¡Ay, suéltame! ¡Ahhh! ¡Pum! ¿Qué me haces aquí? ¡Toma, payasazo! Claro, pero para mí sin poli no va a ser. Pero entonces no se dejan. Este sí, este sí te me echan. ¡Hala! Y al toque me agarran. Concha esa máquina. Es rápido. ¡Ay, Shunryu que no es así! ¡Ah, sumachelo! ¡Odioso de biércoles! ¡Ah, me agarró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jabe Sanchez! ¡Onde que se rayan! ¡La miercoles Sanchez! Quien iba a pensar que Sanchez iba a estar difícil. Es que yo le meto un puñete y al toque me hace eso especial, ¿no? ¡Ah, sumachelo! ¡Ya, me compadre! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Ok, compadre, ya da mucha vaina contigo, eh. Está muy bravo. Está que te lucirá. ¡No! ¡Suéltame! ¡No me tiro! ¡Ahhh! Puch, igual me cayó su poder ¡No, suelta! ¡Qué coler! ¿Ya le había metido la patada por debajo? ¡Mierdkole! Todo estaba bien hasta que vino Sanger Ven para acá para allá Sasa Echa vaina contigo ya, compadre ¡Vamos, vamos! ¡Levántate! ¡Uy! ¡Puedo ser el Hadouken de fuego! No sé cómo lo hice, pero me salió ¡Keyo! Saludos al Dark Lilian, ¿cómo estás? El Dark... Acá sufriendo con Sanger que me está ganando Vamos a tener pesadillas, creo ¡No le callas, coche! ¡No le callas, coche! ¡No le callas, coche! ¡Pues no! ¡No le callas, coche! ¡No le callas, coche! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Aún se puede, aún se puede! ¡Eso, eso, eso! Bien, caray, vamos, aléjate, aléjate Esa, ahí está Aquí, pecaosa, concentración y equilibrio, pecaosa, por ahí sin polvo le ganamos Allen Oh, él también hace el Choburyuken y el Hadouken, por lo visto no va a estar fácil este Bien, caray, no todo solamente Hadouken, también patadas y puñetas, vamos Vamos, levántate, parece un pelotillo nomás Ah, su macho, tiene el poder como de río, ¿no? No, nunca he jugado King of Fighters No, no he tenido la oportunidad de probarlo Bien, caray, tengo para bajarme el 97, el 98 y el 2000, no sé con cuál comenzar, con el 95, el 97, el 98 o el 2000 Y uno de esos puedo bajarme, King of Fighters Quiero guardar uno nomás, pero el que sea el más chévere, peca, tenga bastantes personajes y sea bien bacán Olé, miércoles, aprecio Toma, payasazo Ah, la Uncherte 4 sí, es un juegazo Ah, la Uncherte 4 sí, es un juegazo Si no la han jugado ¿Y tiene Splay 4, qué estás esperando? ¿Juegalo? Oh, me mario ese huevo. Ahora me toca a mi. Es un macho, me ha dado combinación. Pucha máquina. No, con que no va a estar bueno. ¡Ryu! ¡Vamos, Ryu! Dale con todo. ¡Fui! ¡Vamos! Ah, no te crees, no te pare. Oh, hace buenas combinaciones eso. ¡Hala, mierda! Como dio esa huevada. Cuando se voltea así. No, Petit, me estoy cubriendo. ¡Hala, mierda! Y perfecto, todavía me hizo. Ok, compadre, está bien, está bien, está bien. Ah, los Tekken sí he jugado, he jugado hasta el Tekken. Sí. Muy bien, Bison. Ahora me compare. La cagada, ¿cómo lo sacaron esto para play o no? ¡Vete para allá! Está que no la agarró. ¡Ay, ya sabía que se iba a dar esa vuelta de mierda! ¡Ah! Está bien, está bien, está bien. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, damar eso! ¡Muere! ¡Ay, no le cayó! ¡No! ¡Muere, payasazo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no sé, macho! ¡Toma! ¡Muere, payasazo! ¡Uf! ¡Lo vencimos! ¡Felicitaciones! Todos los escenarios los has pasado. ¡Oh, su noche! ¡No se dejó, ah! ¡No se dejó! ¡Oh, mira ese modelo 3D! ¡Tapiala! ¡Para la época, mira! ¡Igualito! ¡Está mejor que los de Street Fighter 4! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho mejor, mira! ¡Uran usó ese modelo! ¡Los de Street Fighter 4 están horribles! ¡Parece un... ¡No sé! ¡Parece un Hulk con la ropa de Ryu! ¡No se dejó! ¡No se dejó! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! Quiero jugar con Giler, a ver... Con Gile. También está Chun-Li. Ok. ¡Ah, qué así hace su cortador ahora! ¡Ay, qué monstruo! ¿Cómo se hace poder de este payasazo? Y su poder de Gile, ¿cómo se hace? A ver... ¡Ah! 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 Con healer es difícil, este de acá es diferente. No sé cómo se hace su superpoder de healer. A ver con chuli. Kairi. Mirko, le la dejaron tuerta, pobrecita. Ah, no, es mujer. Parece, parece, este, digo, es hombre, parecía mujer. Tienes, vean, vean, vean. Asu, que locazo. Ay, cómo te amo chuli. Uy, la mareo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo no te rindas? No le cayó No, pep chonita Máquina, dale bien tu poder Bien chiquitito su poder Pero sus piernas son grandotas Vamos a darle otra oportunidad Chonita, viala Parece mujer en el diseño de kairi y aparte kairi es para ese nombre de mujer pero en el juego tiene voz de hombre y cuarto de baile toma payasasas o ahí está puedo hacerle hasta doble ataque ok es o menos de que me acuerdo el de guile no me acordó sus poderes así que voy a tener que practicar también sumacha ya está ya está ya está ya está en el street fighter 5 al menos en el 5 mejoraron un poco porque la verdad el 4 en lo personal no me gusta el diseño de los personajes muy... muchos esteroides tenían su macho eso es de la león su macho eso es de la león su macho eso es de la león ya está y y ya está así j hasta muerdo que coño ah bueno, si es bonito pero aún falta mucho El modo arcade, el modo historia Versus El modo offline Todo eso se viene en junio recién Para los que no saben Recién va a haber una actualización Ahí recién este Supuestamente van a dar el contenido Un ratito Para que lo descarguen, lo actualicen En junio recién, supuestamente tenían que Dártelo todo junto, pero bueno Así es Capcom.Caps, todo es DLC Mierda, me puso un explosivo Todo no Se hace por poner explosivos ¡Hala, mira! Ay, Yakichan como chumbi Bien que te has pajeado viendo a Yakichan Viendo vestido como chumbi ¡Jajajaja! Explosivo Explosivo Y Hercules Explosivo Explosivo Y Hercules Voy a poner explosivos Vaya, ya te cregaste ¿Quién hay más ahí? Skulomanía Skulomanía ¡Tienemos a Kuma! ¡Akuma! ¡No me Kumas! ¡Gracias! ¡Muy! ¡En la luz del palomoboy! ¿Cómo estás? ¿Cómo se hace su poder de él? Le metí en un pata a un solo Ya no me dejo a Kuma, vamos Me satsuo Ok, menos de que tape el micrófono Ok, sigamos ¿O qué onda con tus explosivos, payasasos? ¿Tienes alto? ¡Toma por tu carro! ¡Yajua! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué explosivos son! ¡Explosivos! ¡Gracias! ¡Explosivos! Me dice, esconde ahí con su explosivo ¡Avance peco, barra de vieja! ¡Toma por tu carroño, payasasos! Además, gamer Saludos al Cyberdemon Sí, voy a hacer lo posible para tratar de ir Si en caso contrario no puedo, igual lo avisaré, ¿no? Avisaré de repente el viernes Estoy confirmando si voy el domingo El domingo creo que sería el único día que iría Porque el sábado sí estoy ocupado Porque el sábado sí estoy ocupado ¡Fui! ¡Horrió repa! ¡Uy! me morí ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! Yo solamente voy a ir el domingo, no más ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! El único día que yo podría ir sería el domingo No más ¡Oye! ¡Horrió repa! Aba! ¡Horrió repa! ¡Horrió repa! Oye, me agarro del aire, que pendejada Que suerte Ok, sigamos con Chony, con Chony está peor Me agarro Y no, otra cosa, si no Miércoles, se rodea con su Chorro que Bien caracho, bien chulia, así se hace Muy bien Ah, la voz de Mario Bros, si Ya está Escucha, no le caigo Ay, que solamente te cubre nomás, payasasos, que la como hombre Ay, recién, ahí sí, ¿no? Ay, ay, ay Ahí está Conchus, no le caigo No No te gano, no te gano Pucha, máquina, casi lo volteo El Street Fighter V de PSX Jajaja Muy bien Todo no, payasaso Muy bien, vamos Ya está De repente nos encontramos con el Gion Muy bien, muy bien Uy, che es muy bien Uy, su que le chero Tupo es, tupo es Bien En el Jockey Club En el Jockey Plaza En el Jockey Club Bueno, en el Jockey Plaza Muy bien, uy, mamacita Saludos al Alonso Cava El Street Fighter V Claro, pecados, esta es la versión para Play 1 Solamente los que Esperaré Sal de acá, tal si Muy bien Azu, machi Chuyo Aparte hay torneado de Street Fighter V Hay torneado de Mortal Kombat Azu, machi, de King of Fighters Está chévere el más gale Uy, desapareció Voy a la cagada Uy, che es, me ha quedado mal el Jockey Club Que yo, papá Y ahora Bien, chonli Saludos al Jimmy Dime, ¿cómo estás? Uy, cargas piernas Solo los pudientes Sangre Azul Cagadiamantes Consiguen el Street Fighter V Para Play 1 ¿Cómo lo conseguiste tú? Es que Es que Es que no estoy suscrito Y ese era el truco ¡Vamos! Mi Hércules, mi doble Es muy fuerte ¡Oh, sumachen! Toda la papa le dio ¡Eguien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Así se hace. ¡Uy! ¿No le cayó? ¡Uy! ¡Sumache! ¡Cómo le arrasa! ¡Hala! ¡Sumache! ¡Atácame con esas piernas mamacita! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Hay que ser redchill! ¡Ya está! ¡Ahora te compare! ¡Ay! ¡Miercoles! ¡Bien rápido! ¡Ah! ¡Sumache! ¡Me relleno! ¡Me quito la defensa y... ¡Bron! ¡La relleno! ¡Gaer! ¡William Gaer! ¡De las Fuerzas Armadas! ¡Eras! ¡Que relleno! ¡Oye! ¿Sonido? ¿Sonico-pum? ¡Ah! Lo malo que no me sé esos poderes especiales de Gile acá. Es el momento en que juegas con puro patada y puñete, no más con Gile. Como los superpros. ¡Oh! ¡Mierda! 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 Oh, pero que monstruo su poder de Gile, ¿no? A menos de que... Me acuerdo. en el Super Nintendo si sabía las combinaciones hay así agarran la varias veces con muchos noches tengo que practicar con Guile porque no me acuerdo sus poderes su poder especial no lo sabes ¿Con quién estábamos jugando? Ah, con Chon... Uy, ¿y esta Sakura? ¡Sakura! A ver, ¿cómo es con Sakura? ¡Oh, y es su discípula de Guerrillo, que caos! ¡Mirá, Rekulé! ¿Qué pasa que juego con todos los personajes a ver cómo es poder? ¡Ouch! ¡Hadokken! ¡Hadokken! ¡Round 2! ¡Fight! Vamos Ah, yo juego a los dos, juego con las consolas originales y con los emuladores Juego Play 1, Play 2 y Play 3 en las consolas originales Y cuando quiero juego con emuladores Super Nintendo o Nintendo Ahora me toca a mi, toma No, 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 no Bien, pierna abierta Uy, me chapa con todo Los emuladores ahorran billete Claro que no tengo Nintendo Wii pero puedo jugar Nintendo Wii No tengo PSP pero puedo jugar con emulador de PSP No tengo 64 pero puedo jugar con 64 emuladores Ya por suerte tengo mis tres consolas de la Play 1, Play 2 y Play 3 Las tres funcionan muy bien Ya arreglé el problema del sonido de la Play 2 Estaba roto mi cable y ya aparché Igual tengo que comprarme otro más adelante Vamos La Play 4 no hay plata para la Play 4 Uff, casi me cae No le callo No le callo Bien Role to Play 4 Play 4 para los que tienen 14 años No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, carajo! ¡Os ha hecho un Lee pelea muy bien! ¿El Final Fantasy VII? Ah, sí soy fanático, pero el Kingdom Hearts III es el más esperado para mí. Quizás para otras personas sea Final Fantasy VII o Resident Evil 2. Para mí el Kingdom Hearts III. ¡Ay, qué rico! ¡Toma, payasoso! Miércoles contra Ryo. Minecraft 4K. ¡Oh, la cagada! ¿Cómo se...? ¡Oh, piola! ¿Cómo haces eso? ¡Ah! Tiempo que no juego. Yo me sabía todititos los movimientos, pero ahora hasta que estoy oxidadito. ¡No! ¡Ah, en todo el poto te lo dio, ve, fechum Lee! ¡No le regales el poto! ¡Sí, nomás aquí, güey! ¡Ay! Mañosona. ay miércoles pero este río no dice nada, parece río y malo bien Karachi, bien bien así salta mamacita no le cayó, que odioso no ala, me metió doble poder conches, no es que te derrío, la rechancha, vamos ¡Chunli! ¡Chunli! El Pokémon, la verdad que ya no saben que sacar en Pokémon. Ya, ya aburre de verdad. O sea, creo que va a salir Pokémon Verde, Pokémon Celeste, luego Pokémon Panadero, luego Pokémon Carpintero. La misma huella que con Mario Grastano. Ya... Nintendo ya no sabe que sacar, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Toma, payasazo! Vamos a ver Pokémon Rubí, Pokémon Plata, Pokémon Novo, Pokémon Blanco y Negro, Pokémon Rojo y Verde, Pokémon Gato y Perro, Pokémon Pintor, Pokémon Cantante... ¡Esa ya! La firme ya... La firme ya... Lo más chistoso cuando veo cuando se hipean con esa hueá. Ay, ay, ay. Una cosa hace fanático, otra cosa hace ya... Friki, eh. Hay que ser sincero. ¿Sabes cómo es esa huevada de... en los Simpson cuando salen de la muñeca, la baby Malibu... Es la misma cochinada... Pero el sombrero es nuevo, jajaja. Lo quiero, lo quiero y todos lo van a ir a comprar, lo mismo pasa con Pokémon, con Call of Duty, la misma porquería. Lo cual no digo que está mal, pero... No sé, como fanático me gustaría verles de algo, no sé, otro juego más chévere, ¿no? O que continúen con su historia, P.E.K., alguna vez Ash se case, no sé, que crezca el hueón de mierda, eso debería ser importante la trama, ¿no? Que se quede con Misty, no sé, qué sé yo. Que regrese con Bru. Nunca salió al papá de Ash, que aparte su viejo lo abandonó, ¿qué pasó? No llenan la trama. Si sacan varios Pokémon, puta, se suponía que eran 150, luego 200, 300, ahora ni saben qué mierda sacar. Aparte de cada quien tiene derecho a gustarle el juego que sea, ¿no? Si te puede gustar Pokémon, te puede gustar Dragon Ball, Malito, Sensei, Street Fighter. Yo soy un superfan de Street Fighter, pero digo que en el 4 la cagaron, ¿no? Oh, su macho, ese sí me dolió, ¿no? No, no, no. Ni siquiera un besito, que grande de Ash nunca, ¿no? Vamos, pesa todo Esto está le bien, pipa ¿Pokémon? ¿Qué nuevo Pokémon saldrá? Miércoles No eres payasazo El Sensei Alma de Soldados ¿Ya los pasé? El Sensei Alma de Soldados Lo puedes encontrar en español Latino en mi canal Ahí lo puedes ver Gracias al amigo Kurai De verdad Que lo conseguí Ay maracuyá Pero ahí lo puedes ver En mi lista de reproducción Busca Sensei Alma de Soldados Ahí lo tienes en latín El papá de Ash es Naruto Para que haga un Dame tu fuerza Pegaso Ok, voy con todo Qué maldita A este guano le voy a poder hacer eso Pero dale Pepe payasazo Ahí está Ahí está Y Orkule Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No No Volteate No Qué odioso Con la sustanciera Con la sustanciera No Suspite No Me Fortgame No 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 Me Me oriented O No 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 Chépalo, chépalo Esa Cúbrete, cúbrete Ala, mierda, el fin Madre payasoso, él me hace un poder, me mata Bien Lo vencimos Oh, ya sale el capítulo 43, ahora que me acuerdo Saludos para Keila, ¿cómo estás Keila? Muy buenas noches Mira esa mamacita Mira todo eso Así, atácame con todo lo que tengas, Chandy Game over ¿Qué es esto de Timbadeau? Tainata Survival, a ver Mira, hay un río malo Cuando está con el mesatsu, ¿no? Para desbloquear personajes Tapiala A ver, con Akuma, ¿puedo desbloquear personaje? No sabía, había un tiempo que no recordaba esto Saludos a Godzilla Así se hace, toma Esa es pierna de Roberto, ¿no, Carlos? Tengo que tener cuidado acá en Survival, ahora que me acuerdo Tengo que tener cuidado acá en Survival, ahora que me acuerdo Pues voy a cañar acerca de la texta ¡Lariato! Lariato Lariato mau Kiyo Muy bien, sigamos. Ponme las piernas de arete. Super campeones en Play 4 habla. He jugado en The Play 1, he jugado en The Play 2, no sé si hay para Play 3. Dale con todo. Miércoles. Vamos por acá. Era para haber elegido a Ryu. Vamos Akuma. Vamos Akuma. Vamos Akuma. Los Screamer me da miedo. Parece que quiere ir al baño. Mira, cómo tembleque. Tembleque tal payasosa. Está con Parkinson. Igual que el capítulo de Resident Evil 2 No, de Resident Evil 6 que voy a subir Está chistoso Su macho, ¿cuánto quita? No, suéltame Ya tengo poquita vida Chas, chas, chas Estamos pasando el Resident Evil 4 en HD Shadow of the Colossus en HD Resident Evil 6 también Muy bien Katherine, no, no lo tengo No, porque luego me vayan a robar el video Como un youtuber españolete que le gusta robar los videos de Katherine Porque no la puede pasar Ok, a ver Qué suerte, ¿verdad? Mira, pero ¿qué te crees, Scorpio? ¿Qué te crees, Scorpio? Explosión Explosión Muy bien Ah, igual me quito vida Bien, Akuma Bien, Akuma, muy bien Miércoles Miércoles Sí Oh No 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 La G de Logan. Ok, ¿puedo continuar? A ver, ¿cómo juegan los demás peleadores? ¿Cómo pelean? ¡Garuda! A ver, ¿cómo era este Ron? No, creo que es el de las... Si mi memoria no me falla es de las púas. Tiene púas en su cuerpo. Ahí está. Ay, todavía me acuerdo, todavía. Uy, miércoles. Miércoles, ¿qué es eso? No, no, no. O que Lucas, no me acordaba. ¡Hala, miércoles! Este país es totalmente que me da el oro contra mí. Miércoles, tengan cuidado, chicas. Si encuentran uno que se llame Garuda. Tengan cuidado que... ...las clave ahí con su púa. Bien, Garuda. ¡Ay, suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Su macho! Parece que quiere ir al baño. ¡Ay, miércoles! ¡Ven para acá, payezas! Pensé que la había esquivado Taque 2 con Garuda Ok, ese fue Yo creo que sería todo Tainata, ¿cómo es el Tainata? A ver Team Battle Vamos a probar todo lo que se puede Puedo jugar con Ryu, puedo jugar con Ken Garuda A Chun-Li y entra Eso es lo de a Kuk Churri, ¿verdad? Cierto Oh, también puedo cambiar de personaje O me equivoco No No Miércoles Marvel vs Capcom también ya lo he jugado He jugado el 1, el 2 y el 3 acá en el canal Los he jugado en vivo y los he subido a YouTube El Marvel vs Capcom Mmm, me ganó este payasazo Está bien, está bien Enséñale que el master Quién es el Y qué manero De Racing 2, no, no lo he jugado De Racing 2, no, no lo he jugado No he tenido la oportunidad de poder jugar ese poco Es chévere, de verdad Pero no he tenido la oportunidad Uff, qué suerte El mejor doctor No, no soy de esos juegos Dota, Lol, No, no es lo mío, creo que no Ya le intenté una vez jugar el Dota y a los 5 minutos me aburrí y luego veía como mis amigos jugaban y nada Cada quien tiene sus gustos, cada quien le gusta el juego que le gusta Espérate, está muy alto que el volumen Cada quien juega lo que le gusta, pecaosa ¿Herzstone? No, ese juego no me gusta, me aburre Juegos así no me gustan, ni Herstone ni Dota ni Lone Ni Starcraft No, nada de eso Voy a parar contigo, ¿puedes eso? Miércoles Chummas Chumli, eres la salvación, Chumli Ok, ya se está Hola, miércoles, no me dio ni un chance Yo tampoco te voy a dar oportunidad para deshacer Hola, miércoles Un dragón Aunque lo caso es verdad que me vacilan Hola, qué flojera, tengo que actualizar todos los drivers de la compu Salió la actualización, caballero normal Tengo que actualizar el driver de la caqueta de video Tengo que actualizar el antivirus Tengo que actualizar el Windows Media Player No le cayó Me ganó Ok Vamos a dejar esto acá Perdimos A veces se gana, a veces se pierde Gracias por todo su apoyo Que pasen una bonita y linda noche Yo voy a estar actualizando mi Mi computadora Necesito actualizar los drivers Y que descanse Gracias por todo su apoyo Se despide Fusamióloga Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video